Nosotros consideramos que es un programa muy importante porque viene a reforzar toda esta situación de la segmentación energética a nivel nacional y es un programa provincial que va a acompañar a las familias y a las organizaciones sin fines de lucro, otorgando porcentajes de bonificación en la factura de servicios públicos o de distribución. La duración del programa es de un año, renovable, y además las bocas de carga para poder hacer la solicitud cuando una persona completa su formulario a través de la página y considera que por ahí es necesario pedir una ayuda un poco mayor, pues se puede acercar a los centros de referencia, a PAMI, ANSES, a los centros comunitarios municipales y al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de la Igualdad también. Nos parece interesante porque es una política que el Gobierno Nacional nos está acompañando y también los municipios locales, y lo que estamos haciendo esto que vos decías es ir casa por casa explicándole a las familias la necesidad y la importancia de que completen el formulario de segmentación a nivel nacional y además que existe la posibilidad que a través de este programa podamos acompañar a las familias también. Nosotros esperamos que podamos incorporar la mayor cantidad posible, entendiendo, como contábamos antes en el lanzamiento, que tiene que ver con cuestiones que no sean solamente económicas, sino con cualquier tipo de vulnerabilidad social que tenga la familia y también otorgándoles este beneficio a las organizaciones, entendiendo que son grandes actores dentro de nuestra sociedad. Pueden ingresar a la página santacruz.gov.ar barra valesantacruz para conocer un poco el programa o también para completar su formulario de solicitud. Después de que completan todo, el único requisito para la familia es haber completado el formulario de nación de segmentación y además ser titulares del servicio. Si no lo fueran, pueden acercarse a las oficinas de servicios públicos o de distrigas y hacer un cambio de titularidad para poder hacer el acceso al sistema.